Ya estamos prácticamente en Luis Omar a punto de iniciar, el ruido aquí es muy fuerte, el ambiente es fenomenal y así va a ser el partido. Hoy la dupla titular es justamente Andrea Medina y Cassandra Asensio. Aquí Llan Orozco abre de inmediato las hostilidades 2 a 0, chaval. Segundo perdió la serie aquí en casa, bueno pues de la mínima manera tuvo buenos números. Aquí gran gananza de Lovas, Marta Castillo por el costado izquierdo. La que la marca es Andrea Medina, está debajo del tablero, Marta Camacho toma el esférico, el pase para Porsche Green, dispara le jalo. Y anota el triple Porsche. Ya sale jugando Andrea Medina, el pase con Cassandra Asensio, Cassandra le pone pausa, el balón va para Andrea Medina. Ganó tantos dos puntos, con la ventaja al equipo de Lovas 16-14. El rompimiento del equipo de Lovas, siendo efectivo Diana, pues se anima de tres puntos. Y de qué manera la clava, busca más puntos chaval. Sí, aquí buscarían empatar el partido, pero buena defensiva por parte de Marta Castillo. Ahora es Alejandra Arellano la que tiene el balón. Deja para Marta Castillo, que en la pintura consigue dos puntos. Se pone 26 a 21 y el partido en favor de Mieleras de Guanajuato. Por lo pronto responde Cassandra Asensio con un tiro detrás. Hace lo mismo y deja la pelota para Marta Castillo, que ahora cede para Arellano, que intenta detrás. Bueno, el disparo por parte de Alejandra Arellano. Y tenemos partido nuevo, 39-39. Aquí Porsche Green responde con un triple. Le regresa para Arellano, que intenta detrás. Es bueno, su disparo por parte de Alejandra Arellano. Y en mi Porsche Green. Este es Alejandra Arellano. Prácticamente sin marca, Arellano consigue dos puntos. Dian Orozco con la pelota, se mete en T4. Y consigue la canasta, impresionante lo de Dian Orozco. Qué buen partido está dando Porsche también. Y bueno, le da prácticamente toda la vuelta a la dueña y se quita la marca de Karo Romo. Dian Orozco, dos puntos más para la número 15 de Mieleras de Guanajuato. Ojalá ahí cortesía de Dian Orozco. Aquí ahora intenta Karo Romo. Y es Porsche Green la que toma el rebote. Rápido el pase con Dian Orozco. El balón alto con Alejandra Arellano. Llega completamente sola. Y consigue dos cilindones más. Claudia Salvo con Sánchez. Entonces, buen movimiento por parte de la número 9 de Lovas. Señora la marca de 3. Mucha presión y recupera Medina. Y ahora está la mala que consigue dos puntos. Defensiva para robar el esférico. Pero la cancha. Ahí hay un trompicón. Y bueno, no hay marcación de nada. Viene Claudia Calvo. El pase con Sandra Sánchez. Y concreta dos puntos más para la causa. Buen partido la de la número 30 por parte de Lovas. Qué buena jugada. Tiene Porsche con la jugada individual. Tiene la marca de Casandra Asensio. Retrasa por el Amore Sánchez. Que no se atrevió a disparar el Amore. Y decide dejar para Alejandra Arellano. Que consigue otro triple más. Así es. Otra vez aparece Alejandra Arellano con ese triplazo. Para poner arriba de nueva cuenta. Para aumentar la ventaja al conjunto de minerales de Guanajuato. Casandra Asensio. Ahí va la cobertura. Marta Camacho. Porsche abre con Vero. Salto mal. Intento lejero de Vero. Llevaba la fuerza idónea. Pero no así la dirección. Y Casandra Asensio. Un error terrible de Casandra. Tiene una serie de fallas de ambas escuadras. Y bueno, esto se ha reflejado ya en el poco movimiento que tiene el marcador. La pelota de Diana Orozco. Otra vez con Porsche. Comienza a botarse. Un segundito. Y el triple impresionante de Porsche Green. A Diana Orozco prácticamente a la media cancha. Diana con la Amore. La Amore Sánchez con Diana Orozco. Y con el reloj en cero. Se anota los dos puntos. Un minuto con tres segundos. Para que termine el partido. Parece que Veroz se llevará la victoria. Pero aquí se la manzalé. Tómalo controlado. Y Porsche se lo roba. Y agotarse el reloj de nueva cuenta. Ah, vino con el disparo. Diana Orozco consigue los dos puntos. Son 88 para Mieleras. 76 para el equipo de Lovas. Y termina el partido. Victoria de las Mieleras de Guanajuato. En este juego uno de la serie. 86 puntos. 88 puntos contra 76. La victoria para las Mieleras de Guanajuato. Insisto, Lovas tuvo un gran partido. Sin embargo, le faltó meterla. Le faltó un poquito de contundencia al cuadro de Lovas. Para poder salir avante en este partido. 25 puntos para Diana Orozco. Doble, doble para Porsche Green. 22 unidades, 10 rebotes. 20 puntos para Alejandra Arellano. Gran juego de la número 58. Que fue fundamental, insisto, en este partido.